Muy buenos días apreciados amiguitos, en esta mañana preciosa estamos a 26 de noviembre. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da para seguir viviendo más y porque ha protegido a tu linda familia. Amiguitos estoy con Keila y ella quiere saludarte con mucho amor y alegría. Buenos días amiguitos. Muy bien amiguitos y amiguitas, en Cristo ha llegado este momento muy lindo que tú prestes atención a la meditación que se titula Ya, Ya. El versículo de memoria tú lo encuentras en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 33. Y nos dice, cuando vean todo esto, sepan que el Hijo del Hombre ya está a la puerta. Prepárate amiguitos y ya comenzamos. Así que amiguitos, escucha la meditación de hoy. Tamara y Celeste son hermanas. Cada vez que viajan con los padres, sucede lo mismo. Apenas salen de la casa, comienzan a preguntar, ¿cuándo van a llegar al destino? Los padres responden que dentro de poco. Pero, ¿qué significa poco para ti? Tamara y Celeste no entienden poco. De la misma manera que sus padres. Pues poco tiempo, después preguntan, ¿Falta mucho? ¿Ya estamos llegando? La mamá mira hacia atrás, sonríe y responde, Ya, ya vamos a llegar, niñas. La Biblia dice que Jesús va a regresar pronto y habla sobre un montón de señales que muestran que su regreso está muy próximo a suceder. Necesitamos entender todo lo que la Biblia dice sobre ese gran acontecimiento y estar preparados para ir con él. Amiguitos, ha llegado un momento muy especial. Hablemos con Dios. Querido Jesús, ayúdame a comprender todo lo que está escrito sobre tu pronto regreso. Amén. Amiguitos y amiguitas en Cristo, gracias por acompañarnos en esta linda mañana. Dios te bendiga y te guarde. Te esperamos mañana, si así Dios nos permite. Dios te ama, cuídate. Dios te ama, cuídate. Dios te وسagno. Dios te ama, cuídate. No te ama. Gracias por ver el video.